Temo que mi novio sea un caso perdido. Pero es que tiene todos los síntomas demasiado avanzados. Pone notitas y recordadores por todas partes. Viste traje todo el tiempo. Porque así se siente cómodo él. Pero lo que es peor aún, le encanta portar su gafete del trabajo todo el tiempo. Definitivamente tiene el virus de la adultez. En efecto, considero que tengo ciertos comportamientos un tanto rutinarios, estrictos. Pero bueno, son parte de madurar. Bueno, hasta tampoco me deja fuera de la buena onda, ¿no? Como le dicen. Todavía disfruto algunos comportamientos o actividades que realiza la chaviza. Me gusta la jiribilla, la broma, el buen humor. Como cuando le tomo fotografías a la comida y me gusta subirlas a internet. Como le llaman ahora, ¿no? Compartirlas en social media. De repente nos juntamos los viernes los compañeros de trabajo para ir al picnic o también para ir a la discoteca. Y por qué no, también me gusta decorar mi inmobiliario de trabajo con algunos chascarrillos o imágenes extraídas de internet. Pero ya encontré la cura. En unos días será nuestro aniversario y pienso regalarle un Ford Focus. Y como detalle, pienso cubrirlo con notas adhesivas porque sé que le encantan. El único problema es que me gustaría que ustedes me ayudaran a saber cuántas notas adhesivas necesito para cubrir el auto por completo. Así es que por eso te pido tu apoyo. Ayúdame a saber cuántas notas adhesivas son necesarias para llenar un Ford Focus. Ingresa al enlace que está en pantalla y participa enviando la cifra de notas adhesivas que crees que sea necesaria. Si eres el primero en atinarle, te llevarás grandes premios. ¡Participa! ¡Suscríbete!